Un representante de la mesa técnica del Ejecutivo explicó algunos puntos de las reformas constitucionales propuestas. Varios legisladores del grupo parlamentario de trabajo plantearon interrogantes a uno de los responsables del proyecto de reformas constitucionales impulsado por el Ejecutivo. Una de las inquietudes es el financiamiento estatal. Las fuentes de financiamiento del Estado no son únicamente las tributarias, que yo creo que ya no dan para más, ni el endeudamiento, que ya también estamos acercándonos a un límite riesgoso. Que no tenemos un canal de Panamá, pero tenemos una serie de recursos que nos hemos estado regalando. Otra duda es el objetivo fundamental de las reformas. ¿Hacia dónde se quiere ir? Hacia una recuperación del aparato estatal, hacia una recuperación de las capacidades de funcionamiento del Estado. Si ustedes ven, la mayor parte de artículos que se tocan, lo que quieren es destrabar el Estado, darle más facultades, para que pueda responder a las necesidades del país. En cuanto a la posibilidad de préstamos de la banca central al Estado, Gutiérrez dijo que la propuesta se determinó inviable por las condiciones crediticias del mercado y el beneficio de la tasa de interés externa. Concluyó que sin voluntad, las reformas serán infructuosas.